Hola a todos, bienvenidos a nuestra sección de cultura y entretenimiento. Les contamos que por estos días en San Gil se está rodando el teaser de la película El Prisionero Número 7, una producción de Imagina Estudios, talento de dos angileños. Datos móviles en línea, distribuidor autorizado Claro en San Gil, ubicados la carrera 11 número 1204, podrás hacer reposición de tu equipo, adquirir tu plan pospago y tu equipo a cuotas, cambiarte a Claro manteniendo tu mismo número, adquirir televisión satelital. Además, en nuestra sala de ventas junto al Matachito del Paraguas, puedes realizar el pago de tus facturas. El prestador de soluciones móviles es con CLCA. La Perla del Fonse será la locación para el rodaje de El Prisionero Número 7, una producción de André Campos y su productora Imagina Estudios, quien en compañía del actor y director John Camacho Medina, quieren contar una historia cinematográfica. Por tal motivo, en estos días se está realizando el teaser de la misma. Bueno, estamos desarrollando un proyecto acá en la ciudad de San Gil, de la primer película, primer largometraje, hecho acá en San Gil directamente. Y la idea es un proyecto de sangileños, para sangileños y proyectado para el resto del mundo. En ese orden de ideas empezamos a desarrollar un teaser, como un abrebocas de lo que va a ser esta película. Y la idea es, con este teaser, poder empezar a gestionar fondos y desarrollar el proyecto como tal. En cuanto a la parte de la producción, contamos con un sonidista, contamos con amigos que colaboraron componiendo sus equipos, y las personas de San Gil, que nos colaboraron como actores naturales, e hicieron un buen trabajo con la dirección de mi amigo John, que también él es director de actores. Entonces tuvimos un buen proceso, un buen desarrollo con esas personas y con la colaboración de ellos, que sin ellos no hubiese sido posible arrancar con este proyecto. Este par de jóvenes sangileños decidieron poner sus ojos en este terruño, para mostrar la belleza de San Gil, sus locaciones, y sobre todo, piensan contar con el talento local. Su nombre es el prisionero número 7, en el cual yo soy el personaje principal. La intención es poder contar con la ciudadanía sangileña, tanto su gente, con su talento, sus espacios, las locaciones, y poder hacer que la gente tenga una mirada a otro tipo de procesos que acá no se están desarrollando. Si bien hay espacios en donde se enseña el audiovisual, pero este es un formato más cinematográfico al que queremos desarrollar acá en la región. Para la realización del teaser, las locaciones fueron la residencia del doctor Raúl Gómez Quintero, y una discoteca reconocida en la ciudad. Con este producto audiovisual, el paso a seguir es conseguir la financiación de esta producción. Sí, lo que es el teaser para el cliente, porque la idea es con esta pieza audiovisual encontrar socios coproductivos que nos quieran apoyar, financiar este proyecto. Ojalá la gente de la región en lo posible, aunque mi intención es llevarme también ese material y buscar apoyo en Bogotá para que vuelquen la mirada acá y quieran apostarle a la región sangileña como escenario cinematográfico en el país. Nos contaron un pequeño adelanto de lo que será la historia del prisionero número 7. Se trata de un periodista, Andrés Palacios, es el personaje principal, el protagonista. Este es un personaje muy famoso en cuanto a que es un periodista muy mentado. Entonces, este personaje tiene una búsqueda en sí mismo, tiene unas dudas existenciales, pero aparte también él es muy dado a su familia, tiene una esposa, tiene una hija, muy dado a su familia, muy hogareño. Vamos a transmitir ese mensaje de esa persona que ama a su familia. Y estando en estas dudas existenciales, sobre todas las cosas malas que ocurren en nuestro mundo, entonces, estando en esa búsqueda, él oye hablar de un preso que está en El Salvador y alrededor de este personaje se van a tejer un poco de misterios que se tejen alrededor de él, como que es demasiado viejo, de muchos años, 500, pero se ve joven, tiene un misterio, la gente le tiene miedo a ese preso allá en esa localidad. Entonces, él viaja a buscar esta historia, le parece que si es real este personaje va a revelar cosas importantes. Digamos que tiene como un secreto para compartir con la humanidad y lo va a compartir únicamente a través del periodista que yo interpreto. Durante este 2019 se realizará la producción de este largometraje en la capital turística de Santander. Si lo pusiéramos en porcentajes del 100% del rodaje de la película, va a ser un 90% realizado acá realmente. El resto ya es porque ya hay un par de locaciones que ya no las encontramos acá inmediatamente. Dentro de lo que tenemos pronosticado en nuestros cronogramas, era realizar el teaser para junto con el teaser y la metodología de producción y un guión y todos estos documentos que se necesitan para presentar esto ante un ministerio, ante un posible productor ejecutivo, para buscar financiación y demás, ya lo estamos haciendo. ¿Cuál sería la intención entonces? Que en este primer semestre podamos, como se diría, vender la historia al mejor postor para recibir estos apoyos y poder tener planeado el rodaje como tal de la película, porque es un largometraje ya para el segundo semestre de este año. De modo que pudiéramos estar diciendo que en enero o de aquí a un año ya la tuviéramos lista. Si quiere conocer más detalles, puede seguir el fanpage en Facebook con el nombre de El Prisionero Número 7 y allí enterarse del minuto a minuto, convocatorias y novedades de este proyecto cinematográfico que promete ser... Bien, así llegamos al final de nuestra sección por el día de hoy. Nos vemos mañana con más información cultural. ¡Suscríbete al canal!